Para que la bailes, para que la goces, my baby Ahora dime, por ejemplo dentro de esta segunda producción que otros temas se vienen, me dices que vienen pachanga, vienen de todo Pero un tema nuevo, a ver si lo puedes cantar así un poquito para primicia, para todas las fans Somos felices, un poco A ver, con un instrumento y todo para las chicas de Trujillo a nivel nacional e internacional también, porque esto llega a todo el mundo A ver, un pedacito de este tema Ya no es el momento de aceptar que todo ha cambiado, todo es diferente Que la rutina y las caricias entre nosotros ya no existen Ya no es momento para recordar, solo es momento para aceptar Que equivocados a pensar, que la rutina era más Y nos quedan los recuerdos, y lo que juntos aprendimos Y todas las vibrencias, se convierten en experiencias Que el primer amor, el primer amor, el primer amor Un poquito de una pareja a veces cuando ya pasan ocho tiempo y se confunden o confunden lo que es amor con la rutina, ¿no? Se van perdiendo esas cosas bonitas, esos detalles y cuando te das cuenta ya pues oye, esto ya no es amor, esto es rutina y... Es algo que le pasa en la mayoría de parejas en la actualidad. Así que con el dolor de mi corazón pues mejor es dejar todo así, ¿no? Se vivió bonitas cosas pero el amor se me murió. Y chicas aparte de músicos cantantes son doctor corazón. Por favor, 23-3386, número caliente, cualquier cosa, no, no, mentira, para el número de contratos, para el sufrir, para el sufrir, para el sufrir, por favor hermano, que casi venga, felizmente. No, no, este, se pueden comunicar con cualquiera de ellos, ¿no? Con todo, para cualquier viene, coja el teléfono y da los consejos. Para cualquier contrato con la orquesta número 23-3386 o el 94-889-2589. Hay una pregunta que te quiero hacer, Filipe, que bueno, últimamente se está dando en lo que es las orquestas nacionales, locales también, orquestas de acá de Trujillo que están, bueno, muy reconocidas que están teniendo este problema de las extorsiones. ¿Ha pasado con Orquestas Los Méndez? Mira, hemos tenido la dicha y gracias a Dios que no nos ha tocado vivir un momento de esos. De aquí el apoyo para las orquestas, Orquestas Los Méndez, el apoyo moral y cualquier cosa que necesiten de nosotros, pues, con todo gusto nos estaremos para apoyar, ¿no? Pero de allá nosotros, digamos, que estamos en contra de eso y, por favor, exigimos a las autoridades que pongan, digamos, también manos fuertes en esto, ¿no? Hay que lograrnos un poquito más. Cántame un pasito de esta canción a bailar. Vamos a darle para que relaje, ponte movimiento y muéveme en tu cuerpo. Vamos a darle para que relaje, ponte movimiento y muéveme en tu cuerpo. Vamos a tocar el mundo que la chica está gritando, ella quiere que le ponga en su cuerpo bien la mano. Vamos a tocar el mundo que la chica está gritando, ella quiere que le ponga en su cuerpo bien la... Y no te quedes nada, 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 y no te quedes nada. Dice, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Bueno, a toda la gente de Chile, porque también se ve por internet, así que ya por allá, la gente peruana que radica allá en Chile. Estamos en Niquique, 28, 29 y 30 de Niquique. Para poner lo mejor de nosotros, y hacerlo bailar, y que disfruten de la música de nosotros. Y este verano le van a pasar full trabajo, supongo. ¿No? Por supuesto que sí, y sudando también, ¿no? Sudando le voy a dar. La playa no me va a dar. Ahí, ahí. Y ahí espero verlo bien bronceadito, a todos. Sí, porque mira tú, mira ella. Para qué fantasía. ¡Ah, mira! ¡Ay, cómo se hace mal! Dale un poco a la chiquita, regia ella. Muy bien, chicos, les agradezco por haber estado con nosotros en este momento. También, compartiendo para todo el público trujillano, todo el público nacional e internacional. Exactamente, exactamente. Pues agradecerte por esa hermosa entrevista, como te dije, por tomarte la molestia de venir con todo el equipo de producción a nuestra casa. Es la primera vez, y como te dije, espero no sea la última también que venga. Nos vamos para el Valle, me avisan que viene, nos vamos al Valle también. Por supuesto que sí. Déjame agradecerte, y bueno, pues estamos para servirte, y un saludo para toda la población trujillana, peruana, extranjera, a toda la gente que ve, pues, y que está en contacto de www.trujillotv.com. Así es, para todos aquellos que gustan de una buena orquesta, ya saben, los Méndez están para todos ustedes. Si vienen nuevos temas, los videoclips, que más o menos, ¿para qué fecha está programado? Yo creo que todo este trabajo se ha terminado en un mes, mes y medio, más o menos, ¿no? Un mes, mes y medio, así que ya, atentos a todas aquellas personas que paran en el internet ahí, a buscar en YouTube, también van a estar a la venta en todos lados. Las orquestas de los Méndez, ya dentro de poco, y como ahora también, ya son una de las orquestas más reconocidas a nivel nacional y ahora internacional, porque también ya se van a Chile. Así es. Poco a poco. Así es, poco a poco, ahí van creciendo los chicos. Muy bien, esto ha sido, a ver, chicos, les invito primero para que se despidan de todo su público. Claro, como dijo Filipe Méndez, damos agradecimiento anticipado y muy agradecido también a la gente de trujillotv.com por la entrevista. Un saludo muy grande para toda la gente. Invito a todos también para que sigan viendo, sigan viendo esta página que está buenaza. Buenaza, aquí los más jóvenes para que ya consigan enamorados. O todavía no, todavía están chiquitos, ¿no? Todavía. Un saludo para todos sus fans, chicos. Un saludo para toda la gente que les sigue a los Méndez. Agradecer a la gente de trujillotv.com por la entrevista en esta tarde. Chao. Un saludo a toda la gente de Trujillana por seguir apoyándonos a la orquesta de los Méndez. Y sigan viendo Trujillotv.com. Hasta el tiempo, ahora sí, la voz femenina, chica. Un saludo para todo el pueblo de Trujillana, de parte de los Méndez. Y gracias por la entrevista. Gracias, gracias, Julita. Gracias a todo el público. Gracias a la equipo de producción que tiene www.trujillotv.com. Una alegría muy inmensa de haberlo tenido con ustedes. Compartir las primicias y, bueno, los proyectos que tiene orquesta. Y espero, no sé, muy pronto. Te espero, ¿no? De aquí nos quedamos conversando, ¿no? ¿Qué tú sabes? Ya, por favor, apaga la cámara y... ¡Para la cámara! ¡Ya! ¡Hola, somos los Méndez! Y queremos saludar al primer canal digital de Trujillo. ¡Trujillotv.com!